Ahí en línea está Cristian Machado, él es miembro de la comisión directiva de FOPEA y con él queremos hablar justamente sobre esto que nos compete a todos, la libertad de expresión y el cuidado de la misma en los medios de comunicación. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Antonella, Maya, te saludamos. Gracias por el contacto. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por estar en contacto conmigo. Muchas gracias por llamarme. Ha sido un gusto. Ahí hicimos una pausita en la mañana. Eso te estábamos por decirte. Robamos un ratito de Radio Los Red ahí para conversar sobre esto. ¿Descansas un poco de los cantos del gringo, o no? Este año no lo dejó cantar, así que... Tiene prohibido. Está bien, te pusiste duro. Está en el contrato. Bueno, igual nunca lejos de tanta agresión como se está viviendo ahora en el ámbito de la profesión. Cristian, lo decíamos recién con Maya. La verdad que es preocupante, ¿no? Hablar de la libertad de prensa en caída. Y creo que tiene un poco que ver también con la política nacional. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué se charló ahí desde FOPEA? Bueno, con mucha preocupación. La comisión directiva viene manifestando. Incluso el día jueves hicimos una presentación en la cual Paula Moreno, nuestra presidenta, habló de la situación que se vive hoy en la República Argentina respecto a los medios de prensa. Pero por sobre todo con los comunicadores. Como que el presidente está utilizando como cable a tierra una descarga de agresiones y de insultos permanentes para con los comunicadores de la Argentina. No solamente de Buenos Aires, sino que estamos hablando de todo el país. Lo ha hecho incluso con periodistas de Córdoba. Ya se han registrado 117 agresiones en las que hemos registrado dentro de lo que es el monitoreo que tiene FOPEA. Para explicarle un poquito a la audiencia, si te escucho... No, 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 me quedé un poco asombrada por el número, 117 decías. En cinco meses de gestión, sí. Son muchísimos y todavía estamos relevando lo que... Algunos del año, lo que fue fines del 2023, cuando recién asumía Javier Milley como presidente de los argentinos, y lo que va de este año. O sea que las cifras van creciendo y se le ha pedido a todos y cada uno de los que conforman el Gabinete Nacional, como a Adorni, como a CNE, que es también miembro de la parte de prensa y discusión de la Presidencia de la Nación, que tengan en cuenta que el pedido también se ha manifestado a DEPA, ¿no?, dentro de lo que es diferentes medios, diferentes, diríamos, formaciones o foros de periodistas de la República Argentina. FOPEA lo ha hecho públicamente y se ha manifestado incluso a Adorni en contra de FOPEA en las últimas declaraciones, en sus presentaciones a primera hora de la mañana, cuando hace sus primeras manifestaciones de la agenda presidencial. Cristian, pensaba también, digo, uno cuando está hablando de bajar la calidad o el deterioro de la libertad de prensa, está hablando no solamente o no atenta simplemente o solamente a quienes ejercemos la comunicación o el periodismo, sino y sobre todo también a una audiencia, ¿no?, a la cual estamos privándola de informarla, de informarla de una manera correcta, porque también hay una metodología por parte de este gobierno de hablar con ciertos medios de comunicación también, no con cualquier periodista o con cualquiera, salvo este espacio en el que Adorni habla cada mañana ahí en el Salón de la Casa Rosada, no todos los periodistas o todas podemos acceder a una información de primera mano con funcionarios, ¿no? Con propias entrevistas al presidente. No solamente ocurre a nivel presidencial, yo creo que en realidad en todos los ámbitos nos toca al que vive en Buenos Aires y cubre la actividad dentro de lo que es la Casa Rosada, como también en las provincias también ocurre lo mismo, la falta de poder tener información pública a disposición del periodismo para dársela a conocer a nuestras respectivas audiencias es un tema no menor y que hay que profundizarlo. Es como que en realidad, primero, que los medios y los comunicadores hemos sido objeto durante mucho tiempo de esto de ir al desayuno, al almuerzo, a la cena, es como que en realidad pasar a ser amigos del dirigente político y confundir la responsabilidad y la confianza que tiene un político con el comunicador de darte información para tu audiencia a que, bueno, si yo te la di a partir de ese momento como que en realidad pasa una barrera de ser demasiado confianzudo, ¿no? Yo te doy una mano. Entonces me parece que ahí hay una equivocación. Lo mismo pasa con las pautas oficiales, ¿no? Sí. Donde hay un derecho que nosotros tenemos como comunicadores y como medios de prensa de recibir esa pauta oficial y... Quizás esa, Cristian, fue la primera advertencia, ¿no? Cuando quitan la pauta publicitaria como primer paso a la libertad. Totalmente. Como si fuese un trueque, ¿no? Claro, sí, sí. La pauta publicitaria del intercambio de información. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que en realidad hay que... Debemos unirnos todos y cada uno de los que ejercemos el rol del periodismo, la discusión, para que esto no ocurra. Y creo, sí, firmemente, y en esto a lo mejor puedo disentir con ustedes o con algún colega que en realidad hoy sigue esta entrevista, se ha empezado a desvirtuar el rol del comunicador y del periodista en los medios de prensa. Primero, por la gran proliferación de medios de comunicación en el cual muchos no están capacitados para dirigir o no tienen la experiencia para dirigir un medio de prensa. Recordemos que cuando en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la ley de medios habilitaba solamente y era muy riguroso en cuanto a las presentaciones que debías tener para poder tener un medio de prensa. Con lo cual, la habilitación de un comunicador para ejercer el rol tenías que tener desde escribanos, abogados, domicilio legal en Buenos Aires y ciertas particularidades que hacían a que vos pudieras tener una habilitación de una licencia. Bueno, hoy en La Rioja tenemos cerca de, no tengo el número exacto hoy, pero en su momento llegaron a ser cerca de 76 radios en La Rioja cuando habilitadas están solamente unas 25, incluyendo las radios estatales. Cuando hablo de radios estatales estamos hablando de radio y oficiales, estamos hablando de Radio Universidad, Radio Nacional, La Torre y Radio Municipal, y de ahí creo que son 20 radios más las que estaban en condiciones de ejercer en la capital la libertad. Eso también trae una precarización laboral de la mano, de la proliferación de medios de comunicación y que cualquiera ejerza la posibilidad de estar al aire. Ahí, Cristian, a todo esto que decís, a preguntarte también brevemente que hace a la situación de La Rioja, por supuesto, ¿no? ¿Qué detectás? Bueno, hay como miembro de FOP, bueno, además como también empresario de los medios. ¿Cuál es la situación puntualmente acá en La Rioja con respecto a esto de la libertad de prensa? ¿Qué estás viendo? ¿Qué se analiza? Lo que se analiza es que en realidad nosotros tenemos, ya lo hemos manifestado incluso con Luz Sant'Angelo como secretaria de prensa y discusión, de tener acceso a poder entrevistar, a poder preguntar, a poder hablar. Entendemos que se mete a todos en la bolsa cuando hablan de, y algunos hablan de la corrupción en los funcionarios y que no citan al funcionario. Que fue una de las manifestaciones últimas de Luz respecto a por qué muchos medios de prensa hablan con tanta liviandad sobre la corrupción en la política. Bueno, justamente lo que hay que evitar que cualquiera se manifieste de la manera más vulgar, como lo han hecho en los últimos tiempos, sin ningún tipo de documentación que avale dónde está la corrupción. Por lo tanto, también que los funcionarios presten atención a permitir que nosotros como medios de comunicación o periodistas podamos preguntarle qué ha ocurrido, de qué manera ha ocurrido, cuándo se ha manifestado un hecho de dudosa procedencia de fondos. Y si se ha tomado cartas en el asunto. Claro, exactamente. Por eso creo que en realidad eso del amiguismo, bueno, yo hablo con tal comunicador porque tengo una amistad y yo sé que ese comunicador no me va a preguntar cosas que me puedan incomodar. Y ahí está el error. Creo que en realidad nosotros tenemos... Nuestros dirigentes y nuestros funcionarios, estoy hablando de cualquier signo político, si ejercen esa función, deben estar sujetos a que en realidad nosotros les podamos preguntar con mucho respeto las dudas y las consultas que generalmente nos hacen nuestros oyentes y que también nosotros tenemos como consulta diaria de lo que está sucediendo hoy en la provincia. Sí, se supone eso. No, digo, se supone que somos un puente para preguntar e incomodar, no con intención, sin duda, pero sí planteando lo que queremos saber. Bueno, te agradecemos, Cristian, nos corren un poco las noticias y además te liberamos para que vuelvas ahí al aire de Radio Los Reds, pero no queríamos que pase por alto este ranking que nos dejan un puesto bastante más abajo y tiene mucho que ver sin duda con esta situación de época, ¿no? Y la actitud o la política del Gobierno Nacional también con respecto al periodismo en general. Lamentable y que esperamos que en realidad esto se vaya revirtiendo. Los invito a que aquellos que quieran recibir más información puedan buscar AFOPEA dentro de lo que es el foro de periodistas argentinos. El próximo 14 y 15 de junio se va a llevar adelante el Congreso Nacional en la Universidad Blas Pascal a todos aquellos publicadores que quieran formar parte con capacitadores de todo el país sobre la inteligencia artificial, algo que en realidad nos debe ocupar a todos los publicadores de la Argentina de lo que se viene, los nuevos avances tecnológicos también en pos de mejorar en la complicación, pero también estando alerta a lo que puede significar despidos y mayor cantidad y menos oportunidades laborales para nosotros. Así que... Ahí está hecha la invitación. ...puedo participar. Gracias, Cristian Machado. Gracias a ustedes. Ahorabuena. Poco de noticias, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.